Todo fue un cuento de mil y una noche, todo un poema de amor y ternura Todo se envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas Tanto vagar por las noches de lunas, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma, hizo por techo un cielo estrellado Aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentiras, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si algo me dirigieras, olvido no logré, mi razón diría Mientes, 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 eres mujer Tanto vagar por las noches de lunas, era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor empapadas, que de quererse jamás se cansaban Tuvo en la arena su lecho de espuma, hizo por techo un cielo estrellado Aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentiras, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si algo me dirigiera, olvido no logré Mi razón diría, mientes, mientes, mientes Eres, eres mujer